Bueno, pues la rueda de la fortuna nos habla que está haciendo cambios, nuevos caminos. Nuevos caminos hacia lo que es ampliar la conciencia de quién sí y quién no en su vida. Perdón. ¿Por qué dice esto? No, porque cambios sobre ver quién realmente le pone obstáculos, quién le hace crear dudas, quién le hace estar en desconfianza. Entonces, ¿qué pasa? Que las dudas desaparecen. ¿Por qué desaparecen? Porque está haciendo con esa rueda de la fortuna, ajustándose a sí mismo con los miedos que esas personas le hacen tener. ¿Por qué le hacen tener miedo? Porque es una persona que ayuda a los demás. Es una persona a veces demasiado generosa y esto le ha hecho sufrir mucho. Sobre todo en casa. Sobre todo en casa. Ahí veo un viaje, sobre todo un viaje interno. Un viaje de autoconocimiento de qué es lo que está ocurriendo. Una transición. Y esa transición le lleva a dónde? Al amor. Veo que esta persona, viendo lo que está viendo en su propia casa, veo que esta persona se va a estar acercando. Te va a estar buscando. Aquí veo una... Veo noticias. Veo que se va a estar manifestando lo que siente por ti. Y lo que siente es mucho amor. Ahí llega el momento de buscar y planificar nuevas cosas. Ya ha habido demasiada espera entre vosotros dos. Por lo tanto, viene comunicaciones pero repentinas. Una comunicación de esta que no te estás esperando. Pues ahí llegan esos mensajes, esa llamada. Bueno, pues prepárate porque esta persona está planificando el tener un encuentro contigo. Ahí está en ese juicio de... ¿Por qué no abrir ese nuevo camino? ¿Por qué no ir al frente? Es lo que se pregunta esta persona. ¿Por qué no progresar? ¿Por qué no manifestar el amor? ¿Por qué no poder ser generoso o generosa con quien quiera? Porque aquí veo en este momento que lo que se está manifestando es una transformación muy importante. Porque lo que busca es una liberación. Una liberación. ¿Por qué? Porque hay mucha gente chupando de su leche. De su abundancia. De lo que esta persona puede llegar a dar a los demás. Como ves, es una energía de muchas personas. Están pendientes de lo que puedan recibir. Entonces, es una circunstancia de que está buscando una liberación. Porque al final tiene que ser responsable de todo el mundo. Esto le crea estrés. Esto es una circunstancia dolorosa. En el que se termina aislando ¿de qué? Del amor. Por eso está planificando. Por eso vienen cambios repentinos. Y ya no solo comunicación contigo. Sino también comunicación en su propio entorno. De decir, oye, lo siento, pero va a hacer algo. Y podéis apañaros solos o solas. Porque al final es una cosa que esta persona quiere. Necesita encontrar la paz. Porque aquí hay demasiada gente. Demasiada gente siempre espiándole. Y lo tiene totalmente claro. Que siempre hay alguien ahí pendiente de él o de ella. A ver qué hace. A ver qué no hace. Con quién va. Con quién no va. Creando así una gran presión. A nivel familiar nos vuelven a decir. Esto ya cansa. Esto ya es demasiado. Es como una persona que intenta hacer su vida. Pero no puede porque tiene mil ojos encima. A ver qué hace. A ver qué no hace. Para ese juicio. De si les parece bien o no les parece bien. Que al mismo tiempo el juicio ese. También es de esa persona diciendo. Bueno. Realmente esto es lo que interesa. Está dando cuenta. De. De los pequeños detalles. Y esto le duele. Claro que le duele. ¿Cómo no le va a doler? Si está ante la de juicio constantemente. Constantemente. Y esto. Es que busca una liberación. ¿Por qué? Porque esto es algo muy tóxico. Y lo sabe perfectamente. Al final es como un juego. ¿No? Todo tiene su límite. ¿No? Todo tiene su límite. Ahí está planificando. Está en un momento en que. A ver cuándo se realiza este viaje. Todo está en sus manos. O sea. El tomar la decisión de decir. Allá voy. Y quita ese bloqueo. Toma la decisión que sabe ya perfectamente. Que tiene que tomar. Para que puedan haber cambios. Es decir. Ha profundizado mucho. Y sabe perfectamente. Cuál es la verdad. Siento que está en guerra consigo mismo. Precisamente porque aquí. Hay demasiadas personas pendientes de él o de ella. Que además no agradecen nada. O sea. Tienen totalmente claro. Llega el momento de sacar cuentas. Porque. Al final. Es como que una persona que vive por y para los demás. Y esto le hace sufrir. Es como que siempre está con batalla dentro de casa. Todo lo que tiene que dar a los demás. Ahí no encuentra una liberación. Y es como un poco tortura. ¿No? Es como una locura. Un bucle. Es como un bucle infernal. En el que se encuentra esta persona. Que puede tenerlo todo. Pero al mismo tiempo. Es como que no tiene nada. Lo sabe perfectamente porque es una persona muy intuitiva. Pero realmente como se está mostrando. Tiene la fuerza para moverse. Para luchar por lo que quiere. Pero luego es una persona muy talentosa. Y poder puede. Veo aquí una invitación. Porque esto ya es demasiado. Una invitación a hacer cosas nuevas. Una invitación de un nuevo trabajo. Una invitación de. Aquí veo sentimientos muy honestos de esta persona. Pero que le crean una gran acumulación. Por eso llega una nueva energía. Una nueva oportunidad para salir de esa circunstancia. Que es víctima de su propio entorno. Y amarse a sí misma. ¿Para qué? Para poder abrir un nuevo ciclo. Sobre todo en el amor de pareja. Con lo que realmente quiere. Con lo que realmente le hace sentir sensible. Y con quien realmente le gustaría ser feliz. Siento que está un poco como trastornado o trastornada. Y que se siente como ahí atrapado. O atrapada en una circunstancia. Sobre todo como bien te estoy diciendo. En su propio círculo cercano. Mucha presión. Y lo sabe perfectamente que es. Porque es una persona que está ahí. Como intentando ser prudente. Para que las cosas. Para calmar el asunto. Pero es que claro. Al final es como dice. Que es lo que realmente desea. Tener un enlace. Y un nuevo hogar. Esto ya es demasiado. Está totalmente atrapado o atrapada. Totalmente. Vio que es una persona que trabaja muchísimo. 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 Para que a su familia no le falte de nada. Es como que. Está en lucha. Intentando ordenar lo que está desordenado. Esto es algo doloroso. Y algo que le hace estar siempre como en pausa. Estrés. Mucha acumulación. Es como que se le ponen mucha confusión. Es lo que veo. Esto claro. Esto le lleva al final. A tomar acción. Y decir. Ahí os quedáis. Porque lo único que buscáis. Es. En la buena voluntad. De estar apoyando. Continuamente. A todas las personas que no lo ven. Entonces le bloquean. Le bloquean las oportunidades que pueda tener. Es una torre constante. Una torre. Constante. Es la que tiene esta persona. A veces. Romper lazos. Sobre todo. Los lazos más cercanos. Son lo más complicados. Porque si no te. Te afecta. Si no tienes ningún lazo. Pues bueno. En un momento dado. No importa. Pero cuando hay lazos. Fuertes. Es bastante complicado. A esta persona le encantaría ser feliz. Le encantaría ser feliz. Pero hay algo que se lo impide. Y es el encontrar. Definitivamente. Definitivamente. Esa liberación. Hacia una nueva oportunidad. Y romper esta historia tan tóxica. Porque aquí veo una circunstancia de obsesión. Obsesión en estar felices. Es la obsesión en que todo esté bien. Una obsesión en que hay muchas creencias aquí. Esta persona busca una liberación total. Total. Esta es una lucha interna que se ve reflejada en el exterior. Esta es una lucha interna que se ve reflejada en el exterior. Algo está estancado. Algo no suma. Hay que comprender perfectamente cuál es el nuevo camino. que cada uno es dueño del camino que cada uno quiera llegar. Pero no pueden obligar a otra persona a vivir el camino de otros. O que no cumpla su propio camino por estar ahí con el camino de los otros. Hay que comprender. El amor propio es fundamental. Póngase por encima de las circunstancias. A pesar de que esto pueda hacer llorar. Comunicación con esta persona vas a tener. Desde luego. Vienen cambios importantes. Porque está en un momento de torre. En el cual tiene totalmente claro cuál es el nuevo camino a seguir. Cuál es la prosperidad. Qué es lo que le puede liberar. Y está con total seguridad. O sea, las cosas las tiene claras. Pero, claro. El terminar esto para siempre. Porque ya está aburrido o aburrida. De esta historia. Tanto dolor. Es que ahí está el sol. Lo ve perfectamente. Cuál es el bloqueo. Es totalmente consciente de lo que ocurre en su mundo. Y al mismo tiempo sabe la perfección que tú estás ahí esperando y entendiendo qué es lo que le está ocurriendo y por qué le cuesta tanto avanzar. Porque hay enlazos de sangre. Estás siendo muy comprensivo o comprensiva con esta persona. Estás siendo muy comprensiva con la perfección que tú estás ahí esperando y por qué le está ocurriendo 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 y por qué le está ocurriendo. Es lo que le está ocurriendo. Salir de ese estancamiento. Tú ahí esperándole. Un movimiento interno a consecuencia de la familia. Saber perfectamente que tienen que hacer un cambio. Ahí está la comunicación contigo. Veo que algunos de vosotros os comunicáis y lloráis y todo juntos. Es como ahí hay una comprensión entre los dos de hacer las cosas bien, ¿no? Para poder salir de ahí y hacer el cambio. Tu apoyo para esta persona es fundamental, pero estoy sintiendo un apoyo de estos de que si quieres venir a llorar al hombro ven, pero tú eres mayor para saber qué tienes que hacer. No veo que te impliques en decirle tus opiniones y para esto, para esta persona es muy importante eso. Que no le calientes la cabeza más de lo que se la está calentando el o ella. Esto es algo que tienes que solucionar. Es una circunstancia como de orgullo, ¿no? De que uno mismo tiene que hacer las cosas. Cada uno tiene sus propias guerras. Esto es una guerra interna que tiene esta persona. Por lo tanto, intenta hacer lo mejor que puede, ¿no? Aquí llega una iluminación para esta persona a tiempo divino, para que pueda cerrar un ciclo y coger esa energía de crecimiento hacia la expansión de conciencia. Para cumplir sus sueños y sus sueños están con el amor de su vida. Bueno, a veces no es fácil el poder tener una relación tranquila, porque hay muchas cosas por el medio, pero bueno. Que tenga las cosas claras y coja la determinación que tenga que tomar para aguerrear es muy importante. Porque tú date cuenta. Aquí es una circunstancia en la que quiere conquistarte de nuevo, pero también nos están diciendo, es que ahí ha habido, podemos decir, una traición. Sin lugar a dudas, hay que ver qué es lo que está pasando. Por eso, sobre todo, porque se ha priorizado unas cosas ante las otras. Hay alguien que está siendo controlado o controlada constantemente y es como que no puede hacer su vida porque ahí siempre le están controlando. No puede mostrarse tal y como es porque siempre está bajo un control. Un control incluso obsesivo. Es como alguien dice, tú eres mío y de nadie más. Y eso no le permite poder tener una relación sana, ni poder hacer nada, porque siempre está bajo ese control de esa persona que le quiere para él o para ella solo. Esto es, se acaba, aquí llega una liberación, ¿eh? Aquí llega un momento en que va a decir, mira, se acabó este control, se acabó, corta por lo sano la comunicación con quien tenga que cortarla. Se toma la determinación de cortar esta historia y se acaba el asunto. Por amor propio, se va hacia lo que esta persona quiere, que es la relación de pareja. Además, con honor, se pone por encima de las circunstancias. Ahí llegan nuevas ideas para esta persona después de tanto estrés, después de tantas ingratitudes. Y dice, se va porque es una desilusión, o sea, una desilusión. Pero te voy a decir una cosa. El poder ver con claridad lo que esta persona está lidiando es muy complicado. Ahí llega un cambio radical, desde luego. Una circunstancia de realización personal y una gran oportunidad, ¿no? Hacia ese cambio, hacia el éxito, hacia ese movimiento. Pero ya te digo que esto es un fino velo en el que verlo es complicadísimo. Lo único que con el tiempo te puede hacer ir viendo esto es las desilusiones, las traiciones, los desencantos, el sentirse controlado o controlada. Llega un momento en que se acumula tanto que ya no hay más opción que verlo. Pero hasta que llega ese acúmulo de cosas, es súper complicado, porque es un velo invisible. De manipulación total, desde luego. Bueno, hay que tomar decisiones firmes. Esas decisiones se van a tomar sin miedo a este cambio, ¿no? A esta transformación. Aunque eso signifique que vengan fuertes vientos. Pero hay que ir al frente. Porque al final se está todo en contra. ¿Por qué? Por la generosidad. Por ser demasiado generoso, demasiado generosa. Con quien no lo son, con él o con ella. Muchos miedos, mucho estrés. Entonces, ahí está al final una energía muy tóxica, una energía de emperatriz. Porque al final una energía de emperatriz es una persona que se desvive por todo el mundo. Y esto crea obsesiones, crea apegos, crea encadenarte a esa energía. Una persona que está siempre una energía de madre. Alguien que se desvive por los demás. Pero que los demás lo único que hacen es traicionarle una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y si estamos hablando de desapego y liberación de entre padres e hijos, hijos controladores de los padres. En el caso que sea tu caso, pues te puedes imaginar, tanto si eres padre o madre, tanto como si tú eres hijo o hija. Pero el desapego, que fuerte es, ¿no? Ese lazo, ese extremo, esa liberación, porque al final es algo tóxico, es muy complicado. Así que ese cambio de ciclo lleva a comunicación. El tener totalmente claro que es lo que lleva, pero también hay que tomar una decisión, una decisión consciente. Y dejar de hacer malabarismos. Y dejar de hacer malabarismos. Y dejar de hacer malabarismos. Gracias.